Aquella tarde Aquella tarde que la vi una estrella lloró Con sonrisa entristecida ella se marchó Sin decir una palabra ni la razón por qué lloraba Fui corriendo tras de ella y le pregunté Dispense señorita qué le pasa a usted Y aumentando más su llanto me contestó dame tu mano Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y si he llorado fue porque yo te vi Que platicabas con otra de amor Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las caricias que yo hacía para mí Música Fui corriendo tras de ella y le pregunté Música Dispense señorita qué le pasa a usted Música Y aumentando más su llanto me contestó dame tu mano Música Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Y me duele que reciba de ti Las caricias que yo hacía para mí Música Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y si he llorado fue porque yo te vi Que platicabas con otra de amor Música Es que estoy, es que estoy enamorada de ti Y me duele que reciba de ti Las caricias que yo hacía para mí Música 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 Música